Peso Pluma y Anita se besan en el Tecate pa'l norte. El mexicano tuvo que alargar su show tras la cancelación de Kendrick Lamar. En plena presentación, la WP le dio una sorpresa a la cantante brasileña, puesto que el 30 de marzo, mismo día del concierto, ella estaba cumpliendo años. Por lo cual, el mexicano le llevó un peculiar pastel, que mordieron los dos al mismo tiempo. Después, el intérprete de Lady Gaga le cantó las mañanitas a la brasileña junto al público y un grupo de mariachis para celebrar su día. Sin embargo, el momento que se hizo viral en redes, fue cuando Hassan se le acercó a Anita y con sus manos, le hizo una seña para que el intérprete de Downtown le diera un beso. Entonces, ambos juntaron sus labios por unos instantes. Cabe mencionar que el rapero Kendrick Lamar canceló su presentación una hora antes de su show. En un comunicado oficial del festival, explicaron las razones de esto. Cito. Por problemas logísticos ajenos de la organización de Tecate para el Norte, lamentamos informar que Kendrick Lamar no podrá presentarse en el festival esta noche. Agradecemos a Peso Pluma por extender el horario de su actuación. Por este hecho, Peso Pluma fue aplaudido en redes sociales por su profesionalismo al cubrir el tiempo de Kendrick y salvar la noche.